Como saben, el turismo es una de las principales fuentes de la economía de Canarias, principal fuente no solamente económica y de ingresos, sino también para miles de familias que viven del turismo. El turismo en este momento constituye, como digo, uno de los sectores que está creciendo con mayor potencia, que además ha crecido en este primer semestre de forma notable y que los datos son muy positivos y que hace que la economía canaria crezca de forma importante por encima de la media española. En este momento nosotros no detectamos ningún tipo de fobia hacia el turismo en Canarias, pero en todo caso estaremos alerta a cualquier asunto que se pueda dar en este sentido. En este momento, honestamente, la valoración que hacía el propio consejero de turismo es de tranquilidad y de transmitir tranquilidad, puesto que en Canarias no se está dando ningún episodio que haga que nos ponga en alerta. En todo caso, sí instar al conjunto de la sociedad a proteger a uno de los sectores económicos, todos los sectores económicos son indudablemente muy importantes, pero el sector turístico está creciendo, lo hace y precisamente lo hace para que crezca también la economía de las islas y así el empleo en todas las islas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!